Estamos en Torpe Park. Hola. Hola. Vamos a montar en nada, en una montañita llamada Stilf. Casi nada, casi nada. Atención, atención. Atención que va para allí. Bueno, se tiene que oír el hidráulico caer, este hidráulico, cae. Entonces cuando cae y se retira, proyecto de Nick, pues vamos hacia arriba. Tal cual, a ver si lo puedo enfocar. Desde aquí. ¡Avanza! ¡Ara, ara! ¡Ara, ara! Casi nada. Atención, atención.